Desde el corazón de la diócesis, conectados con Cristo Hoy en el Evangelio se nos plantea a los dos ancianos, a Isabel y Zacarías y se nos muestra cuando Zacarías queda mudo al no creerle al ángel y acá viene el primer interrogante ¿Cuántas veces nosotros no le creemos a Dios? No creemos de que Él puede sanarnos, de que Él puede liberarnos No creemos en su palabra Muchas veces nos pasa eso Y la esterilidad de Isabel la podemos asociar también con la esterilidad de la palabra A veces hacemos que la palabra sea estéril en nuestra vida No damos frutos, no la demostramos en nuestras obras, en nuestras acciones Y acá entra nuestro segundo interrogante ¿Será que en nuestra vida la palabra es estéril? No damos ese fruto hacia los demás Que este Evangelio sea modelo de reflexión para nuestra vida Para nuestro caminar Porque ese camino hacia Belén Ha de estar también con interrogantes Que ya se hayan resuelto en este transcurso de los días Para llegar a ese 24 en la noche y decir Señor, hice todo lo posible Acá te traigo mi corazón bien dispuesto Para recibirte a Ti Amén Este es un programa desde el Seminario Mayor San Carlos de San Gil Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video